Hola polinesios, ¿cómo están? Nosotros estamos super felices el día de hoy. Estamos muy muy felices porque este es un video especial. Así es, para ver este video ustedes tienen que utilizar audífonos para escucharlo mejor, ya que es un video donde todo el audio del lugar en donde estamos se va a grabar. Escuchen, hasta esto. Eso se oye, toque el piso. Listo. Este es un video ASMR y lo que vamos a hacer es que vamos a probar comida rápida y ustedes van a escuchar como suena morder esa comida y si ustedes quieren pueden utilizar este video para dormir. Pónganse audífonos y lo pueden estar escuchando. No vayas a hacer ruido Leslie, Leslie está muy inquieta. en este video, no nos movamos del cielo porque miren, si nos movemos se escucha lo más mínimo. Adiós, que prueben las papas. Las papas. A ver, prueben esto. ¿A quién le hacemos? Papas. Gelado con galletas. Ay. Va a salir un grano cuando está comida lista. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no! Ahora, bueno, va a salir más allá con la carne. ¿Habla? No, yo, no? No, no. Así que yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. El helado que ya casi se está muriendo. El helado que ya está muriendo. El helado que ya está muriendo. El helado que ya está muriendo. Vamos a probar hamburguesa. El helado que ya está muriendo. 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 Ahora vamos a probar hamburguesa. Oigan, díganos qué sonido les ha gustado más. En los comentarios. El helado que ya está muriendo. Ahora vamos a bajar un poquito la grasa. No, no, no. No, no, no. No, no. El helado que ya está muriendo. 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 El helado que la urgen. Vig Bueno, después de mi recuperación, Lesslie le dio un ataque, hemos terminado con la comida rápida. Escriban en los comentarios cuál fue lo que más les gustó de los sonidos y denle like si quieren que hagamos más videos de estos. Pongan en los comentarios qué otro sonido les gustaría escuchar. Suscríbanse a este canal para más videos como estos también. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. Adiós, polinesios. Los amo. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!